Hola querido público, ¿cómo están? Yo acá, en la vigilia de la Navidad, festejemos la Navidad, festejemos como nunca, aunque la plata no alcance, festejemos la Navidad. Es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos de Helio. Y en este espacio postmoderno del artista Horacio G., quiero presentarles conjunto. ¡Oh, oh, oh! Conjunto, realizado con lápices de colores. Sobre el papel. Bueno, ¿qué vemos acá en conjunto? Vemos, vemos varias cosas, según el punto de vista del lector. ¿Podemos ver el lector, el observador? Siente ramas, siente biología, siente ramas de árboles entrecruzadas que forman un conjunto o tal vez otro observador. Puede haber otra cosa, por ejemplo, venas, arterias, entrecruzadas, dentro de un cuerpo humano, en la sangre. En la sangre podemos observar otras cosas, otros elementos químicos propios de la biología humana. Es un conjunto de elementos realizados con lápices de colores. un entrecruzamiento, un entrecruzamiento, como un tráfico, como autopistas. Con el espíritu navideño, me despido de todos ustedes. Estoy un poco emocionado. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Estoy emocionado. Porque estas fiestas, estas épocas de festejo, también, no me dan ganas de festejar. A mí no me trae la alegría, todo lo contrario. Pero bueno, haremos lo posible para estar felices, para estar alegres. Ay, cuántos accidentes que tengo hoy. y está muy accidentado, como este mes de diciembre, que es terrible, terrible. Ay, Dios mío, ¿qué mes? Bueno, ventejemos la, la Navidad y el Año Nuevo en paz. Pagamos lo posible. No tiren cuetes, pobres perros. No tiren pirotecita, pobrecito, que sufre mucho agüero. Hasta el próximo capítulo, parte postmoderno. ¡Feliz Navidad, mis queridos, mis queridos amantes del arte, postmoderno! ¡Suscríbete al canal!